Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal del Doctor Deporte. En esta ocasión, una recomendación sobre un video previo. ¿Qué tipo de hongo melena de león recomiendo como suplementación adicional para la actividad neuronal? Bien amigos, pues en video previo, hicimos un video previo sobre el famoso hongo melena de león. Hablamos en ese video anterior que el hongo melena de león, su principal función que se ha estado descubriendo, hay muchas investigaciones al respecto, sobre todo en campos europeos y en campos asiáticos, digámoslo así, en el medio académico europeo y asiático. Hay muchas investigaciones, muchos artículos científicos, de verdad es de que han visto resultados bastante favorables en la reconstrucción neuronal, sobre todo a nivel periférico y a nivel de las células nerviosas del cerebro, o sea, de las neuronas cerebrales que son, por cierto, las neuronas o las células más complejas que puedan existir. Pues en el video previo, yo les comentaba que en México he visto pocos productos que contengan melena de león y que sean productos, digámoslo así, confiables. Pues me di a la tarea de buscar ciertos productos, amigos, que pueden contener el hongo melena de león y que además sean productos confiables de acuerdo a las certificaciones y a lo que el empaque, el laboratorio a esas certificaciones contenga. Y sobre todo, que cada cápsula que te están dando de este suplemento, de verdad contenga el hongo melena de león puro y que además, de preferencia, sea con los mejores cánones de calidad para poder brindar a las personas que se lo toman un efecto positivo y no al revés, un efecto negativo. Bueno, amigos, pues encontré esta marca. Es una marca mexicana, orgullosamente mexicana, que se llama Organic Side. Vi que lo están vendiendo en Amazon, también lo están vendiendo en Mercado Libre, pero donde su principal centro de distribución de venta de estos productos es en estas famosas tiendas llamadas Costco, que se encuentran en gran parte del país, en México y por supuesto en Estados Unidos hay muchas tiendas de este tipo de... que son como supermercados, ¿no? de almacenes muy grandes. Bueno, pues encontré este de Organic Side y lo ponen en inglés porque es un producto de exportación que se llama el Lion's Mane, que es el hongo melena de león. Y algo que me llamó mucho la atención de este producto es que lo venden, su publicidad lo anuncia como un producto de origen 100% natural y orgánico. ¿Qué quiere decir esto, amigos? Un producto, al decir que es natural y que es orgánico, quiere decir que está libre de químicos, ¿sí? de químicos añadidos o de químicos sintéticos. Y que además está libre de pesticidas, es decir, de químicos orgánicos que se utilizan para matar pues ciertas plagas que pueden existir o plaguicidas que pueden existir en los cultivos de ciertas plantas o, en este caso, de ciertos hongos. Entonces, me pareció muy interesante esta marca, me pareció muy interesante este laboratorio. Fíjense, amigos, cuenta con tres certificaciones. Una certificación ante la COFEPRIS como suplemento alimenticio, pero valga la expresión. Tener una certificación ante la COFEPRIS no es fácil, amigos. Es un proceso bastante complicado, sobre todo porque les piden muchos lineamientos muy específicos para poder aprobar un producto. Entonces, contiene certificación ante la COFEPRIS. También tiene certificación ante la SAGARPA en México, que es la Secretaría de Ganadería, Pesca y Recursos Naturales. No es cierto, ganadería y pesca, perdón. Y que se encarga precisamente de los campos de cultivo y de que los productos que vienen de esos campos de cultivo de verdad sean orgánicos y de verdad contengan lo que dicen contener. Entonces, es algo muy bueno. Este laboratorio es de USDA, que es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Entonces, quiere decir que este laboratorio, pues sí cuenta con tres certificaciones muy importantes como para decirnos, miren, pónganme atención, estos productos que yo a ustedes les estoy, digamos, ofreciendo son productos orgánicos, son productos naturales, son productos libres de químicos, de químicos sintéticos y libres de pesticidas. Eso nos deja muy tranquilos. Y, bueno, ellos lo anuncian como un producto para el rendimiento físico y sobre todo para la regeneración de los nervios periféricos. ¿En el deporte en qué nos podría servir, amigos? Pues yo, la verdad, al descubrir, bueno, al ver este tipo de suplementos y que lo venden en México y además de muy fácil acceso, porque realmente no es costoso, no es un producto costoso. Lo he estado viendo, por ejemplo, en Amazon lo están vendiendo en 250 pesos. En Costco me parece que el precio está oscilando más o menos lo mismo. Bueno, la verdad es de que no sé si también lo estén vendiendo en Estados Unidos. Yo me imagino que sí por la distribución que tiene Costco. La verdad es de que yo me lo voy a comprar porque se ve muy interesante y ya llevo un rato buscando un suplemento que sea hongo melena de león. Pero mi duda era que de verdad el producto fuera de calidad, que tenga una buena calidad el producto, porque no me voy a estar tomando cualquier cosa, sobre todo cuando faltan ciertos estudios porque se termina de acreditar. Entonces, este suplemento de hongo melena de león de OrganicSide me pareció interesante, me pareció sobresaliente. Lo voy a comprar, amigos, y voy a hacer otro video con este producto cuando lo compre. Yo me lo voy a tomar, voy a estarlo probando y yo les voy a platicar mi experiencia y también se los voy a indicar a algunos pacientitos dependiendo de los síntomas, por supuesto que me quieran comentar o que ellos me digan y que yo vea que lo necesitan o que les va a ayudar para su salud. Bueno, amigos, pues ojalá que les guste la información. No olviden suscribirse al canal, no olviden dejar su like. Ustedes si han visto este producto de este laboratorio, platíquenme qué les ha parecido, si lo han consumido, si no lo han consumido, si ya lo han, digamos, recomendado, y cuáles son los síntomas, qué experiencia tienen con este producto, amigos. Y si lo van a comprar, también platíquenos en la cajita de comentarios dónde lo piensan comprar, cuándo y cuáles son sus experiencias en un futuro. Bueno, amigos, yo como siempre les mando un gran abrazo y les deseo que estén muy bien. Hasta luego.